Cuando hablamos de personajes de anime, posiblemente se nos vengan a la cabeza muchísimos, pero muchísimos personajes, que posiblemente sean Goku, Naruto y entre ellos, el protagonista de este video, Izuku Midoriya. Y verán, la verdad, para quienes me conozcan muy de cerca, sabrán que My Hero Academia es uno de mis animes favoritos, literalmente por ese anime yo daría creo que la vida, la muerte, todo mi ser, porque lo amo con todo mi corazón. Por las cosas que me ha enseñado sobre la disciplina, el esfuerzo y porque el personaje que vamos a hablar hoy, que es Izuku Midoriya, me ha enseñado muchísimo a reconocer ciertas habilidades que yo tengo y seguramente también este personaje ha inspirado a muchísima gente que está viendo este video a posiblemente ser su mejor versión de sí misma. Sin más, no cabe recalcar y no cabe decir que estás en el canal de SeizoTV, con tu servidora, que por fin va a mostrar la cara en cámara. Pero bueno, cuando hablamos de Izuku Midoriya, muchos de nosotros pensaremos que este podría ser un buen protagonista o un mal protagonista. La verdad es que el debate es bastante amplio y más que nada con el final que le dieron en el anime, que siendo sincera a mí, a mi a gusto personal, siento que es un final como agridulce, pero dentro de todo realista. Y lo voy a justificar en este video. Si básicamente no vives debajo de una piedra, conocerás que este es el protagonista del anime My Hero Academia. Ya no, ya no podía hablar tanto, pero bueno. Izuku Midoriya es un joven como de 14, 15 años que nace sin don. Y esto es desafortunado porque el sueño de niño de este protagonista era convertirse en un héroe que salvara a todos con una sonrisa, siguiendo la ideología de su héroe favorito, padre de todos aquí, All Might. Claramente, porque ese hombre es el símbolo de la paz. Y literalmente Izuku quiere seguir sus pasos, quiere ser un héroe, quiere ser una persona que apoya a los demás sin importar cuánto le duela a él. Él quiere salvar a todos con una sonrisa. Aplausos, por favor, hay que aplaudir, este sueño es magnífico. Otros animes, no sé, de romance, es como que quieren estar con la más guapa y qué objetivo tan más... Pero la verdad es que este objetivo en un protagonista a mí me encanta, me llena porque me inspira demasiado. Este propósito se verá completamente cegado desde un principio, cuando solamente tenía 4 añitos. ¿Te imaginas derrumbarle el sueño a un niño de 4 años? Horikoshi, ¿qué te pasa? El 80% de la población tiene que sí o sí nacer con un don. Podemos decir que Izuku Midoriya nace en este porcentaje de personas que no nacen con un don. No puede levantar cosas, no puede escupir fuego, pues o sea, no es si su comidurilla, o sea, tiene que ser el protagonista. Tiene que haber algo en su vida que lo frene a su sueño, claramente. Lo que le enseña a él una realidad bastante dura que tuvo que aprender a los 4 años. Que no todos los hombres nacen con las mismas oportunidades. Y que eso significa que entre hombres y mujeres tienes que luchar y tienes que abrirte las puertas a tus sueños. Claramente que sí. Este mundo es muy injusto. Pero también este anime nos enseña una realidad bastante cruda. Ya que si naces dentro de ese 80% de personas que sí nacen con un don, adivina qué va a pasar. Si tu don es chingón, es bueno y es súper épico, adelante, pásale a la fila. Sin embargo, si tu don es incomprendido, raro o bastante como incómodo, te vas a ir a la basura con los que no tienen don. O sea, literalmente así de podrido está este universo. Porque literal, puedes nacer con o sin don, pero el don va a depender de cómo te traten los demás. Que puedes nacer con un don súper chingón, como es el de Toga. Sin embargo, por ser algo bastante raro, por así mencionarlo dentro de su universo, la gente suele atacarte. Y en vez de apoyarte, a motivarte, a seguir tus sueños, solamente por tener esa rareza, esa habilidad tan extraña, te desechan. O sea, qué injusto es el mundo de My Hero Academia. Y eso es con lo que Deku tendrá que pelear durante toda su estadía. A Izuku Midoriya le llega una oportunidad bastante fuerte y más bien bastante grande, ya que conoce a su ídolo All Might. Dime tú, por favor, qué hace este Deku para tener tal vida. O sea, el pobre no tiene don, no, pero conoce a su ídolo. ¿Saben yo cuánto amaría conocer a mis ídolos de cine? No sé, estar con Guillermo del Toro abrazándonos y que me dijera, te entrego mi legado de cine. O sea, no, eso es completamente loco. O sea, literalmente Deku tiene la oportunidad de su vida de conocer a su héroe favorito. Sin embargo, esta oportunidad le abre las puertas a un mundo que él creía que sería más sencillo de lo que pensaba, ¿sabes? Porque literalmente All Might le dice, ¿sabes qué, hijito? Pues yo estoy buscando sucesor, yo ya estoy bastante viejito y pues necesito que alguien me eche la mano con la chamba de superhéroe. Y le dice, ok, va, dame tu poder y se lo transfiere porque el poder de Deku es transferible. Y es bastante interesante porque no solamente va a tener un don, va a tener como 7 y es completamente emocionante. Porque pasó de ser un don nadie a un héroe para todos. ¿Y eso es la mayor enseñanza que tiene My Hero Academia? No, la verdad es que no. Una de las mayores enseñanzas que nos deja este anime o personalmente que yo detecto en este desarrollo de personaje es... Dilo tú primero. ¿No? Ok, la disciplina. La disciplina lo es todo, señores. Si no tienes disciplina, si no tienes perseverancia en tus sueños, pues no puedes llegar a alcanzarlos. Y lo dice alguien que en muchos de sus sueños no tiene perseverancia, pero que en este personaje de anime lo ve y lo detecta y lo aprende. Y lo va a aplicar también, ¿eh? O sea, ojito, ¿eh? Suscríbete al canal para ver más videos diarios. Pero hablando en serio, de verdad, o sea, Deku es la representación de la disciplina, del esfuerzo y sobre todo del autoexigirte. Porque no solamente Deku se conformó con obtener el One for All. No, 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 señores. Él se literalmente trabajó día y noche para dominar ese poder y ser el héroe que quería ser. Así que hablemos un poquito de Izuku y la ley del esfuerzo. ¿Qué es la ley del esfuerzo? Para empezar a entender el esfuerzo hay que comprender su palabra. Literalmente, entender el esfuerzo. Y el esfuerzo se divide en dos cosas. Fuerza y para afuera. Fuerza y para afuera. Siempre, 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 siempre va a ir hacia afuera. Lo que significa que lo que tú hagas con esfuerzo se va a ver sí o sí reflejado en tus acciones y en las consecuencias de tu vida. Para comprender el esfuerzo hay que entender que viene o nace de dos palabras que es fuerza y para afuera. Quédatelo bien, ¿eh? Porque no sé cuándo podría hacerte examen y si pregunto eso y no te lo sabes, estás fallando, ¿eh? Estás fallando. Así que Deku no solamente tiene que esforzarse para ser fuerte emocionalmente, sino también físicamente para resistir el One for All. Y eso lo demuestra, no sé en qué número de episodio es, pero que me encanta, que es un día antes del examen de admisión de la UA. ¿Alguien sabe qué significa UA? O sea, porque yo en todo el anime, el manga, he visto y no más no sé qué significan esas siglas. O sea, a alguien se le ocurrió nada más, ah, llamémoslo UA, pero o sea, yo no sé qué significa. Si alguien sabe, por favor déjenme en los comentarios porque la neta me da hueva investigar. Siguiendo con el video. Deku al recibir el One for All comienza a esforzarse de maneras inimaginables. O sea, comienza a comer sano, hace ejercicio, se levanta temprano, es un buen estudiante, o sea, es mi plan perfecto de vida. O sea, literalmente yo quisiera hacer todas esas cosas y no las hago p***as, literalmente. Deku hace lo que otros no hacen, esforzarse y sacrificarse para así obtener un buen poder y sobre todo un buen rendimiento en este. Entonces, tomando en cuenta el desarrollo de Deku durante todo el anime, todos los capítulos de manga, incluido el final, ¿qué significa ser Deku? Son cuestionamientos bastante importantes que nos abren el final de My Hero Academia. Porque, alerta de spoiler, seguramente si tú vives bajo una piedra o no sigues el anime, no conoces cómo va la historia o cómo concluyó. Sin embargo, vengo a decirte que si no conoces el final del anime, pues te voy a espolear si es que si quieres seguir viendo este video. Y si ya lo viste, pues sí, hablamos de que Deku se queda sin poderes. O sea, algo por lo que soñó de niño, literalmente trabajó toda su infancia, o más bien toda su juventud en la preparatoria o en la escuela UA, se pierde en un minuto por una decisión que él logra pensar con cierta conciencia. Y es que aquí se abre un gran debate de que si este final es bueno o es malo. Deku significa que debes esforzarte por cumplir tus sueños, seguir tus ideologías, seguir lo que tú quieres. Muchas veces la gente, tengas o no tengas ciertas habilidades, muchas, pero muchas veces te van a crucificar por querer hacer las cosas. Un ejemplo de ello puede ser las personas que son parecidas a Bakugo en las primeras temporadas. Esas personas que te subestiman, esas personas que niegan tus capacidades y sobre todo no confían en todo lo que tú puedes llegar a hacer. Pero Deku, o si tú eres un Deku en esta vida, significa que sobre todas las cosas te vas a sobreponer, levantarte y luchar por lo que quieres. Además, el significado de salvar a todos con una sonrisa puede simbolizar diferentes cosas para todos nosotros. Uno de los principales ejemplos es el final del anime. Deku no quería convertirse en el héroe número uno. Él quería convertirse en el nuevo símbolo de la paz. Él quería trabajar el legado que All Might le dejó literalmente en sus manos. Con un pelo que le metió en la boca y que este se lo tragó y así obtuvo su poder. Deku significa sacrificio y no que esté mal. Muchas personas, de verdad, pero demasiadas personas estamos tan peleadas con el sacrificio de nuestro tiempo, de nuestra edad, de nuestra juventud, de nuestro dinero, de todo. Porque no nos gusta perder, no nos gusta arriesgar para algo mayor. Y esto es lo que hizo Deku en su momento al final del manga. O sea, literalmente Deku arriesga todo por salvar a una sola persona. Pero esta persona representaba mucho en ese mundo. Y hablamos de Shigaraki. La verdad es que como mencionaba, la palabra Deku o lo que significa ser Deku no es tanto la concepción de convertirse en alguien mejor. O sea, sí, te conviertes en alguien mejor. ¿Pero qué tipo de huella dejas en el mundo? Deku desde un principio no quiso ser el héroe número uno. Deku desde un principio no quiso ser uno de esos héroes que ganan popularidad y están dentro del top. No, él quería ayudar a la gente. Él quería salvar a las personas. Él realmente deseaba y le gustaba pensar en la idea de convertirse en un héroe. Pero para ayudar e inspirar a los demás. Ser Deku significa ser una persona que se esfuerza por lo que tú crees. Muchas veces ese sueño no puede ser compartido por otras personas. Es aquí en donde el gran debate entra de que si Deku al volverse maestro cumplió o no cumplió su sueño. O sea, ¿realmente valió tanto esfuerzo para ello? Y puedo decir, sí. O sea, el esfuerzo de Deku sí valió la pena. Porque no solamente inspiró a sus compañeros. No solamente motivó a Katsuki Bakugo a cambiar y a modificar ciertas acciones. No solamente también le enseñó a All Might que todavía sin tener un poder y que ya no tenía el One for All. Le enseñó literalmente a que él podría seguir luchando. Y eso se vio literalmente en el último episodio de la séptima temporada. Él, aunque no tuviera un poder, se las ingenió y resolvió. Grande mi All Might. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de esforzarse. Ciertamente, muchos de nosotros nacemos con diferentes posibilidades y nacemos con diferentes circunstancias. Sin embargo, lo que tú desees para tu vida es solamente tuyo. Disfrútalo, construyelo y vívelo. Y sobre todo, esfuérzate. ¿Qué tal que un día tú también puedes salvar a otras personas con una sonrisa? ¡Gracias!